En una naturaleza lejana y salvaje, donde el peligro acecha detrás de cada árbol. Listo para surgir en un recodo del río. Conoced a Mechón Blanco, el pequeño castor. Y a toda su familia. Curioso, ingenuo, intrépido. Siempre en busca de nuevos amigos. Mechón Blanco parte a descubrir el mundo. A veces demasiado lejos. Y ahora, librado a su suerte, conseguirá sobrevivir. Conseguirá diferenciar a sus amigos de sus enemigos. A superar obstáculos, a enfrentarse al peligro y, sobre todo, a recuperar a su familia. Embarcaos en un viaje extraordinario. En el que la naturaleza cuenta la más hermosa de las aventuras. Mechón Blanco. Osefno. Pequeño Lince. Mamá Castor. Hermana Castor. Castor Viejo. Mechón Blanco. Las aventuras del pequeño castor. Mamá Castor. Gracias por ver el video.